Así que lo que hay que trabajar es entender que lo que está pasando es un proceso entre tu mamá y tus hermanos. Vos lo que tenés que hacer es no preocuparte, sino ocuparte de lo que vos podés. No hagas por demás. Hacé lo que puedas, al igual que ellos. Ellos están haciendo lo que pueden. Tal vez no es lo que vos esperás. Pero eso te va a ayudar a vos, Carlos, a que estés mejor, que estés más tranquilo. No va a generarte broncas y te va a dar mucha paz. Y desde el proceso de la paz vas a permitir que se empiecen a resolver las situaciones con tu grupo familiar. Tendrías que intentar mantenerte al margen de todos los volantes. Vamos a hablar de María Rosa. María Rosa nació el 20. Todas las personas que nacen en el 20 tienen la vibración del 2. El 2 es la persona que viene como carisma, lo que viene a trabajar es la paz a la Tierra. Y para eso tiene mucha fuerza, mucha fuerza, mucha paz. Viene a representar a la energía femenina en la Tierra. Y como en la Tierra nosotros hacemos los deberes al revés. Las personas que nacen un día 2, un día 20. Chau, otra gente, ¿cuántos saludos hoy? Hoy estamos muy solicitados. Las personas, Julián se ríe, pero bueno, esto es así. La fama es un camino de ida. Pero nos tenemos que mantener tranquilos porque, viste, hoy te ponen hacia arriba y después te bajan un gomazo. Así que bueno, nos quedamos en el modo de nosotros siempre con la humildad. María Rosa, al nacer un día 2, lo que va a tener, un día 2 no, un día 20. Una situación muy nerviosa con la parte femenina. O sea, la madre puede ser, una hermana, una tía, la abuela. Ella es muy nerviosa, María Rosa. Y también está relacionada con el nombre porque María, el nombre María, todos los nombres que empiezan con Mar, siempre lo digo esto, ¿no? Los nombres que empiezan con Mar, María, Mario, Marcela, Marcelo, Marcos, Martín. Son todos nombres muy emocionales. Son personas que... que van a sufrir mucho emocionalmente. Digamos, a mí me ha pasado, ¿no? De angustiarme un montón, antes de tener la conexión a la conciencia, ¿no? A la luz, a Dios. De que me angustiaba, me ponía mal cualquier cosa. Y eso le pasa a todas las personas. Y a María. María, Mar es el agua, es las emociones. Viene a trabajar la relación con la madre. La relación, si es una relación apegada, va a ser conflictiva. Porque se va a activar la pasión, una pasión baja, una pasión de manipulación. Y no es algo sano. Entonces, eso va a traer conflictos. Eso va a traerle problemas. Y rosa, la rosa, en la planta, ¿no? La flor. Siempre lo digo. Las personas que se llaman rosa, tenemos que ver si es una rosa con espinas o sin espinas. Porque yo puedo ser rosa y puedo ser bien jodida. O puedo ser rosa y ser muy dulce y muy tierna. ¿Qué debemos trabajar? Las rosas, las que se llaman rosa en la tierra. Ser dulces, ser tiernas, principalmente con ellas mismas. Porque si yo soy jodido con los demás, también soy jodido conmigo. Y como el 2 es la mujer, que nace el día 20, doblemente dura debe ser María Rosa por ella misma. Súper sacrificada. Se debe criticar a ella misma todo, ¿no? Cualquier cosa que se haga mal, se critica, se juzga. Si tiene un palo cerca, capaz que se lo da por la cabeza también. Porque el número vibracional de María Rosa es el número 8. Y el 8 es la fuerza. O sea, tiene un montón de fuerza o para escalar la montaña más alta y crepar al cielo, o para hacer el pozo más hondo y hacerse recontra pelota. Así que María Rosa, lo que vos tenés que elegir es ser una rosa con espinas o una rosa sin espinas. Porque vos tenés todas las características en tu nombre y en tu vibración para hacerte pelota. Así directamente te lo digo. ¿Por qué? Porque el 8 tiene mucha fuerza, te vuelvo a repetir. O para estar bien o para estar mal. Y muy, 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 muy propenso a las enfermedades que es el 8. Así que, ojo al piojo. Porque es posible que ya estés teniendo problemas de presión, problemas articulares, problemas de contracturas musculares. Y si te está pasando urgente, tenés que empezar a trabajar la tolerancia, alguna actividad física que te haga trabajar la flexibilidad. Y vos me decís, pero no tengo plata para ir a yoga, no tengo plata para ir a pilates. Bueno, salías a caminar, sentaste abajo de un árbol, no sé, empezá a moverte. Y si tenés internet, buscá en YouTube, que está lleno de programas en YouTube. Y ponés en YouTube, clase de yoga para principiantes. Y empezás a hacer eso. Y esto no es para María Rosa, que escribió. Esto es para todos los que tienen problemas de rigidez, de testarudez. Y tienen la computadora con internet. Se meten en internet, se meten en YouTube y ponen. Gases de yoga para principiantes. Y empiezan a hacer desde ahí. ¿No? Porque la computadora no es solamente para ti en duda y estar moviando con el Facebook y pabeando. Es una herramienta muy, muy útil. Bueno. María Rosa, te mando un abrazo. A vos, a Carlos. Y Carlos manda un mensaje. Gracias por parar. Bueno, gracias, Carlos. Gracias por participar. Que participen también nos hace muy bien a nosotros. Porque está bueno. Lo vivimos de otra manera el programa. Lo podemos... Nada, lo podemos hacer más participativo. Y está bueno. La verdad que está bueno. Así que un abrazo grande a Carlos, a María Rosa, a Javier también, a todos ellos. Y después si quieren volver a escuchar esto, pueden entrar a Mario Luz, Hijo de la Luz, en el Facebook. O en el YouTube, en el canal de Mario Luz. Ya están puestos los programas de hoy. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es la parte que hacemos todos los jueves a las 23.10. Es una pequeña meditación para poder ir a dormir relajados. Que esta meditación la pueden hacer ustedes de manera particular todos los días. No es sentarse un ratito a meditar. Vamos a respirar profundo, a conectarse con la luz. Vamos a respirar profundo, por nariz, tomando aire por nariz de manera suave. Cada vez que inhalamos, intencionamos que estamos tomando luz y cuando exhalamos, que estamos expulsando toxinas. Lo puedo hacer con los ojos cerrados. Y mentalmente, digo, inhalo luz y respiro bien profundo. Sostengo la respiración y cuando exhalo, exhalo toxinas. ¿Y querés hacerlo más completito? Bueno, decí mentalmente. ¿Qué te está faltando? ¿Estás carente de dinero? Bueno, decí mentalmente. Inhalo abundancia económica. Sentí como se instala en cada célula. Y cuando exhalás, exhalo las carencias. No las quiero más para mí. Decilo y créetelo. ¿Tenés rencor? Respirá profundo. Y decí, inhalo perdón. Inhalo sanación. Y exhalo el rencor. Exhalo el odio. No lo quiero más para mí. Me libero aquí y ahora. De toda emoción egoica. De todo proceso egoico que me lastime. Y me haga lastimar a los demás. Inhalo certeza y confianza. Acepto la certeza y la confianza. Autorizo que la certeza y confianza se instalen en todo mi ser. Y exhalo los miedos. Me libero aquí y ahora de los miedos. De las dudas. Yo soy un hijo, una hija de la luz. Yo soy un ser de luz. Viviendo una experiencia en la tierra. Yo soy guiado. Yo soy suministrado por la luz. Respiramos profundo. Y desde el corazón decimos. Por el poder de mi presencia yo soy. Un poco de la ley del perdón y el olvido. Por los errores cometidos. En el pasado y en el presente. Y perdono todo lo que necesite mi perdón. Hombre. Mujer. Niño. Me perdono a mí mismo. Y le pido perdón. Al padre y madre. Todo creador. Gracias. Infinitas gracias. Familia divina. Tengan una feliz semana. Un feliz descanso. Dios mediante. Nos encontramos. El jueves que viene. Gracias. Un feliz descanso. Un feliz descanso. Un feliz descanso. Un feliz descanso. Gracias.